Amanece en Mostar, buenos días. Son las 6 y 30 de la mañana y se preguntarán por qué estoy haciendo un programa a estas horas de la mañana. La razón es sencilla y la pueden ver. Completamente desierto el lugar y es mucho más fácil tener una mejor perspectiva y tomas de la ciudad. Espero que me acompañen en este programa de Mostar mostrando el casco antiguo. Bienvenidos. Si quieres tener las mejores tomas de una ciudad, a veces debes hacer sacrificios y mientras la gente está durmiendo, venir y levantarte temprano. Esto tampoco es mucho sacrificio. Son poco más de las 6 y media de la mañana y esta es una zona que usualmente es muy difícil de tomar fotografías bajo este panorama. Silencioso, solitario, esto es lleno de gente todo el día. Desde las 8 de la mañana empiezan a abrir los locales y es muy común la circulación de personas. Ahora es muy raro encontrarme con alguien. Ahí estaba caminando una persona haciendo su ejercicio de mañana. Pero es muy difícil encontrar un escenario así. Un sitio muy fotogénico, muy bonito, que vale la pena caminarlo y aprovechar este poco tiempo que se tiene antes de que se reinicien las actividades. Mostar, que es la más importante de la zona de Hercegovina. Voy a llevar enseguida a el puente que representa y es el ícono de la ciudad. Tanto que está en su escudo. Un puente que fue volado por allá en 1993. No sería como el de antes, pero con los mismos planos se muestra. Todavía hay música en el fondo. Y vamos a ver el referente de la ciudad. Todo esto estaría abierto y con locales. Me encuentro con un fotógrafo también haciendo fotos, aprovechando que no hay mucha gente. Este es uno de los elementos. Es muy difícil encontrar este puente vacío. Aquí lo tenemos. Aquí la perspectiva de una parte de la ciudad. Mostar tiene 113.000 habitantes. No es una ciudad muy grande, pero se ha desarrollado mucho en los últimos años, proyectada al turismo y ha recuperado turismo de alto nivel. Como pueden ver, el puente tiene una característica. Ahí es que tiene bloques, ladrillos que sobresalen. Y esto es para que la gente tenga una mejor fijación al suelo. Una de las vistas más bonitas es desde el puente hacia ambos lados. La zona de río y también donde se tiran clavados. Esta es una ciudad que se ha vuelto famosa porque aquí vienen clavadistas en un evento de Red Bull, los mejores. Y cada año hacen un evento de estos de alto riesgo. Seguimos caminando por Mostar, ciudad de Bosnia-Herzegovina. Esto es una federación hecha país. Vamos a seguir caminando por la zona del antiguo puente. Este es el puente desde otra perspectiva. Observen el suelo. Piedras completamente restaurado. Esto fue una de las brutalidades más grandes que se cometieron en la guerra al volarlo y restaurarlo después. Nos metemos por los pequeños caminos llenos de comercio, vacíos hasta ahora, por supuesto. Lo único que me encuentro son tiendas cerradas y fotógrafos aficionados y profesionales como yo que buscan las mejores tomas. Es un cambio completo. Ya van a ver en una mejor amplitud el viejo puente de la ciudad que es el emblema de Mostar. Voy a seguir caminando por esta zona a llegar a un mirador que está justo detrás de mí para que vean cómo es. Creo que desde aquí lo van a observar en todo su esplendor el puente, el viejo puente de la ciudad. Un puente que tenía varios siglos y que unía ambas zonas de la ciudad. Actualmente la ciudad se une por más de cinco puentes y este es el más emblemático de todos. Puente que era como conocido tal como el viejo puente, el puente de las culturas, el puente de la amistad. Tanto que el puente está en su escudo de armas. Ahí lo pueden ver. La ciudad de Mostar tiene muy definido su corredor de comercio y el primer corredor establecido es este, el que es de piedra. Ya después viene un segundo que es este adoquinado que se extiende por más de 500 metros y esto sería como la zona más de la gente tradicional donde los habitantes vienen a tomar un café a esta muerte. observen ya que esta zona ya es un poco residencial comercial con hostales al lado y lado. son las 7 de la mañana y vamos caminando por esta calle los dejo aquí en Brase Feyica 58 espero que les haya gustado el recorrido por esta ciudad en la mañana sin gente para ver la diferencia de una ciudad llena de turistas a una que apenas empieza a despertar. Les dan un saludo y seguimos recorriendo el mundo. Hasta pronto. Chao.